¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video de The Last of Us Multiplayer. Estamos aquí en punto de control robo de provisiones. En esta ocasión andaba yo jugando solo un rato mi equipamiento en la parte superior derecha de la pantalla. Como siempre, un equipamiento bastante peculiar que quise probar en ese momento y las cosas resultaron mejor de lo que esperaba. Solo que lo único que no me gusta con este equipamiento es que tienes que ir demasiado tranquilo. Y pues para los que no lo sepan yo ya dejé un poquito el sigilo de lado. Pero bueno, aprovecho este gameplay suelto para hablarles un poquito de lo que va a pasar en el canal en estos próximos días. Como ustedes sabrán, últimamente he estado bastante inactivo. Y bueno, recientemente, bueno que digo recientemente, ya hace casi un mes que obtuve el partnership con Machinima. Gracias a ustedes chicos, a todos los que se han suscrito en mi canal, a todos los que han visitado. Yo sé que son poquitos, pero yo supongo que para el tiempo que tiene mi canal, la cantidad de visitas que tuvo, me hizo obtener ese partnership. Por lo cual yo estoy muy muy agradecido con todos ustedes. Ya casi somos 100, lo que me da la verdad bastante alegría, bastante emoción. Y pues bueno, a partir de hoy día lunes, lo que ustedes van a estar viendo en el canal, son dos videos por día, mínimo. Digo, el día de hoy van a ser tres, porque este no lo estoy contando, pero normalmente van a ser dos. Uno en la mañana tarde y otro en la noche, alrededor de las ocho y media, de ese sí estoy seguro. Y pues voy a estar alternando cuatro series, de tal manera que queden un día dos, al día siguiente otras dos, y luego retomamos. Es decir, el lunes voy a seguir con las que ya estoy subiendo, que son Deathly Premonition y The Last of Us Remasterizado. Y el martes vamos a dar entrada a dos series nuevas, que estoy muy emocionado y ojalá y les gusten. Yo me lo pasé, siempre me lo paso genial creando contenido, y pues ahí si gustan suscribirse me ayudaría bastante a que yo siguiera creando contenido. Pero bueno, les digo, después el miércoles se retomaría The Last of Us y Deathly Premonition y así nos seguiremos, ¿vale? Y eventualmente también voy a estar subiendo multijugador. Yo hasta el momento no he subido nada del remasterizado en multijugador, porque desgraciadamente no tenía a nadie de mi equipo, a nadie de mi clan conmigo en la Play 4. Pero afortunadamente el Gillo, que le mando un saludo a ese cabrón puto, se compró la Play 4, entonces también van a empezar a ver por ahí al Gillo y a mí en la Play 4 volando algunas cabezas. Y pues bueno gente, eso sería todo, vamos a seguir viendo el gameplay y vamos a terminar de comentarlo. Y pues muy feliz por todo lo que se viene, muy emocionado, con muchas ideas para este proyecto de YouTube. Que espero les agrade. Recuerden que este canal está más centrado en, bueno yo quiero que esté más centrado en los Let's Plays. Sin embargo no voy a dejar el multijugador de lado porque fue lo que me hizo, fue con lo que inicié. Y sé que la mayoría de ustedes están aquí por esto. Entonces no se preocupen, van a seguir teniendo multijugador, el de Last of Us remasterizado. Y cuando tenga más juegos, si en alguno me atrae el multijugador, también lo voy a subir al canal, como no. Ahí fabricando el palo con clavos, una Molotov, tranquilamente. Usé armadura en esta partida, sí usé armadura, porque la verdad no quería que me mataran. Normalmente no soy tanto de armadura, sino más de mejorar las armas, pero pues en fin. Vamos allá, vemos que mi compañero está abajo, vamos a tirar aquí la Molotov. Para detener a ese machete que me estaba atacando. Ahí veo que hay problemas, así que decido huir, como un cobarde. Vamos a curarnos. Para regresar a la acción. Ahí veo que mis compañeros están en serios problemas. Vamos a bajar a este amigo. De verdad, jugar con la semi, no le veo mucha gracia. No sé, se me hace todo muy sencillo, ¿saben? Y yo sé que muchos me van a decir, oye débil, ¿por qué los ejecutas con balas y tal? Las estás gastando. Pues no sé, se me hace sencillo, se me hace rápido. Y pues eso. Aquí tenemos a dos de enfrente. Así que hay que andar con mucho cuidado. No tiene ráfagas, que las ráfagas son mortales. Por cierto, otra cuestión. El martes no se pierdan el review de las nuevas armas. Vamos a tenerlas en el canal. Me parece que salen el martes, no estoy seguro. Pero por una información que se filtró ahí a Facebook, me parece que salen el martes las nuevas armas. Que como ustedes sabrán, son el rifle de todos los rifles que hay. El automático, el de ráfagas y el semi. Con una mira estilo francotirador. Y va a haber un arma nueva. Entonces a todas ellas les voy a hacer review. Y también les voy a hacer review a los nuevos mapas. Para que no se lo pierdan el martes. Obviamente no voy a subir todos los reviews. Pero voy a empezar con uno. Y pues se va a poner muy bien gente. Espero no se lo pierdan. Muy bien, ahí como pueden ustedes ver. Preferí comprar más balas del semi. Porque el semi gasta muchísimas balas. Y yo siento que con la primera mejora es suficiente. Para poder trabajar bien con él. Eso y aparte. Pues ya no tenía mucho sentido mejorarla. Porque ya la partida se iba a terminar. Y pues bueno gente. Espero les haya gustado esta partida. En donde salí invito. Como pueden ver 13-13-0. Pero suscríbanse a mi canal. Para que pueda seguir creando contenido de este tipo. Y de verdad. No se pierdan. Todo lo que viene en el canal. Porque nos lo vamos a pasar muy muy bien. Yo soy Devin. Y les mando un saludo. Chao. 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 Gracias.